Para de regalar botellitas baratitas, hagamos como algo de plástico, llévate esta botella que está reservada como el vino de naranja, miren, llévense esta botella tan hermosa, el color, prepárate para estos eventos que se vienen, date cuenta, Don Julio Primavera, y te acerco muy bien lo que dice, ahí está, con los barriles y te va a dar el sabor de naranja, creo, quién sabe, No la he probado, pero se oye bien perra esta botella, y lo que lleva adentro, papá, y está perrona si se te pone, mejor me callo, pero date cuenta, si vas a comprar un tequila, que valga la pena, un Don Julio Primavera para esa persona especial, papá, te aseguro que va a estar bien buena, a mí de personal me gusta el tequila frío, pero mira, Don Julio Primavera, se va a prender tu suegro, y todos los que estén inventados, hey compa, quién te dijo esa botella, uh, papá, aquí escuchando al Tiger, si te gusta este video, comportalo por favor, dale like, y suscríbete en mi canal, vámonos, para que siga creciendo toda esta loquera, una buena botellita, Y en verdad, si vas a regalar tequila, para esas mujeres, llévale este tequila, cristalino, cristalino, 1800, para esa mujer especial, y se la va a tomar ella sola, y ya sabrás tú, lo estaba diciendo ese rato, para de regalar botellitas de plástico, compa, para que el día de mañana, ese vato es bien codo, siempre me trae una botella baratita, No mijo, quieres que dale bien a tu suegro, o a esa mujer amada, llévala esta, esta 100%, es la limited edition, mayoría todas las licorerías no la tienen, pero nosotros sí, pero date cuenta, si tú la llegas a ver en tu localidad, cómprala, que valga la pena, compa, y como yo estaba diciendo, si tienes una persona que le gusta el tequila silver, y cristalino, ahí está, cristalino, Añejo, esta botella, compa, te aseguro que te va a sacar los ojos, más amados, y va a decirle, amor, y como sabes que a mí me gusta el tequila, cristalino, porque mayoría, toda mujer, le gusta el tequila cristalino, ya saben, si te gustan, estas locas ideas, suscríbete a mi canal, y voy a subir más lo que era para todos ustedes, te recomiendo esta botella, en verdad, vámonos.